Hola a la querida gente grande tenemos como siempre mucho material acumulado y estamos ya ahí nomás del mundial yo tengo acá mi muñequito de la suerte cruzando los dedos para que el primero de los partidos el próximo martes a las 7 de la mañana ya no vaya muy pero muy bien así que bueno qué significa que haya mundial que posiblemente posiblemente algunos de nuestros programas sufran alguna alteración en el horario de emisión y posiblemente algún día no vaya les advierto esto porque estamos todos con la camiseta puesta que gana argentina y que llega a la final así que bueno y estamos todos convencidos que el fútbol nos trae un poco de alegría también vamos a comenzar con los contenidos de posadas porque próximamente el 30 de noviembre va a celebrar 40 años ecos de tradición la escuela donde defiende las tradiciones y que está a cargo de Amelia del Valle Lacroix de Estela Lacroix hablamos con ella ya hace un tiempo hablando de justamente los 40 años ecos de esta edición y ahora puntualmente vamos a referirnos a lo que tiene programado para la gran celebración en el Instituto Montoya el traita de noviembre bueno antes que nada hola Ale gracias gracias Lidia por siempre estar acompañando hace 40 años Ale que estamos 40 añitos 40 añitos bueno y vas a celebrar estas 4 décadas con un evento especial si un evento especial un festival de gala que vamos a hacer el día 30 de noviembre en el Instituto Montoya a las 20 horas donde van a participar todos los alumnos de Casa Central y las filiales del interior los nuevos vamos a decir pero también van a participar los ex alumnos de eco de tradiciones profesores serían el primer grupo de arte de eco de tradición que el que viajó a Italia así que están ensayando hasta hasta uniformes se hicieron para los ensayos bueno César Bernal Oscar Barreto todo ese grupo grande Johnny Mendieta Carmen Echenique bueno no les quiero nombrar porque son muchísimos este se están preparando también tenemos artistas invitados que son los hermanos Brites el nuevo grupo musical santiagueño Alto Vuelo y Andresito de Lima y su grupo este también vamos a compartir una torta la torta aniversario para todos este en el hall del Montoya que quiero agradecer públicamente al gobernador el doctor Oscar Herrera que me obsequia la torta y a mucha gente que está colaborando porque en un momento tan difícil organizar una cosa tan grande cuesta, cuesta, cuesta mucho trabajamos muchísimo a media máquina yo pero salimos adelante y bueno José María Rúa, José Loshua el doctor Martín Cecino que siempre estuvo al lado de Ecos de Traición y un agradecimiento especial porque realmente nos viene de primera muy feliz, muy contenta recordando cosas los 40 años todo lo que pasamos cosas lindas y cosas feas ¿no es cierto? y bueno yo feliz porque después de mi enfermedad pude lograr cumplir ese mi deseo que era festejar el cumpleaños de Ecos de Traición bueno ¿qué significa para vos como reflexión final poder llegar a esta celebración? y ¿qué significa? muchísimo Ale toda mi vida me dediqué a esto toda mi vida quise hacer que los chicos o fomentar en los chicos el amor por nuestras tradiciones por nuestras costumbres respetarlas enseña patria que últimamente es muy difícil en la juventud que se vive ahora por eso yo siempre digo que mis alumnos no son los mejores ni los peores simplemente son gente que se dedicó a esto que es tan lindo pero también son chicos normales que van al boliche que participan de distintas actividades y a quienes agradezco enormemente realmente bueno y la familia también tiene un gran valor y la familia yo tuve la suerte de tener un padre maravilloso que en un siempre me decía que cuando él no esté yo siga con ecos de tradición y que la casa de él sea la escuela de danza y así pasó nos fuimos al barrio Belgrano y la gente que que estaba con nosotros yo dije algo tan lejos en ese entonces pero en todo nos siguieron nos acompañaron es una gran familia realmente y el interior ni te cuento el cariño que me demuestra la gente del interior es maravilloso y quiero si me permitís quiero mencionarlos a San Ignacio San José Fachinal Candelaria Garupa Miguel Lanús y Casa Central bueno no vamos a olvidar la fecha porque es justamente el día de la bandera de misiones y el homenaje a Andrés Guacura y bueno el Montoya fue un obsequio del Instituto Montoya ya que fui tantos años 40 años profesor ahí que me obsequiaron el doctor Jorge Luengo el auditorio del Montoya para poder realizar el festival por eso te digo yo siento un agradecimiento especial siempre van a estar en mi corazón toda esa gente que desde los comienzos no 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 teniendo a lo mejor alumnos en la escuela pero que siempre participaron que siempre estuvieron el maestro Ojeda don Humberto Chabón y el ingeniero Chabón y que tantos años hace que que murió y fue mi compañero mi amigo y se van yendo pero nosotros seguimos Betty Broencer que fue la presidenta de la cooperadora este el profesor Rubén Sosa que estuvo muy enfermo también y fue mi mi compañero desde el comienzo que vos cuando vos nos atendías en el territorio con ese cariño bueno y el cariño que me demuestra la gente los amigos que cosechamos a lo largo de estos 40 años en un momento muy especial y muy caro mis sentimientos que que estoy viva y que sigo adelante y con fuerzas para hacer en esto tan lindo viste que es la defensa de las tradiciones y todas esas cosas y bueno y tratar de seguir hasta que las fuerzas me digan basta hasta acá llegaste pero tengo sucesores que pueden mi hija que siempre me acompañó mi familia mi hermana mi cuñado hasta el día de hoy mi cuñado como yo no manejo todavía me viene a buscar para llevarme a la escuela de danza y a la salida me va a buscar a la escuela de danza y me trae una niñita pero esas cosas no me voy a olvidar jamás así que muchísimas gracias a ustedes a vos Ale de tanto y te felicito tan de cumpleaños tan de cumpleaños aniversario canal 12 de canal 12 tantos años también muchas gracias 50 años 50 apenas apenas 10 más que vos 10 más que yo me falta todavía ojalá pudieran llegar bueno muchas gracias chicos muy amables siempre están atentos bueno hace poquito fue el día de la tradición y hubo un lindo evento muy lindo en Villa Cabello estuvo el profe Roberto Cubas al frente de la organización con el apoyo de la delegación municipal de Villa Cabello y nosotros registramos esto para ustedes con la participación especial de las escuelas y adultos mayores buenos días les damos la bienvenida en nombre de la delegación de Villa Cabello en nombre del delegado Alejandro de la Fuente y de toda la gente que está trabajando para poder organizar a la gente del sonido de la municipalidad de Pozada la escuela número 298 Salvador Sin Solo con un fuerte aplauso a los chicos de la escuela número número 298 Salvador Sin Solo con la escuela número 721 directora Maricé Aire profesor de danza Ramiro seguimos con la escuela número 42 República del Paraguay fuerte el aplauso seguimos con la escuela 7 justo José de Urquilla fuerte el aplauso con la escuela Música muy especial para mí se llama la escuela y popular con el son de María es una sencilla clynn El profesor Omar Tabarro y la profesora Pamela Bucunovic, Santa María de las Misiones, directora Maurelo Luminas, profesores a cargo. Daniel Espadi, ponte el aplauso para recibir al colegio Santa María de las Misiones, que presenta la votación de Vila Cabello junto al inoculado Corazón de María. Causos fuertes para el club de abuelos Virgen de los Milagros de Santa, con su voto encenderte, la citada María. Y ahora es el turno de presentar a este presidente de Vila Cabello, que ha recibido el grupo Papa, los directores de Alberto Puebla y el de Canagaro. También vamos a agradecerle un fuerte aplauso a la gente de la Vila Cabello, de la Vila Cabello. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y con este clima de festejos, les anticipo que en el segundo bloque, vamos a estar en la fiesta de la cerveza, el Leandro Nerem. Leandro Nerem fue a una fiesta y cerraron los adultos mayores de esta manera. El domingo pasado el Club Germano Argentino recibió a delegaciones provenientes de toda la provincia. Los, y las mayores, disfrutamos de un matiné bailable organizado exclusivamente para nosotros, desde las 14 y hasta las 22, con acceso libre y gratuito para quienes pasamos los 60 años de edad. ¡Aplausos! 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 Participaron unos 20 clubes de Leandro en Alén, Posadas, Egrupao, Verá, Azara, Cerro Azul y Puerto Rico, entre otros. Los nombrados fueron los que presentaron las delegaciones más numerosas. El desarrollo del evento contó con presentaciones artísticas como ser bandas musicales y un DJ para bailar todo el tiempo. Se presentaron a sí mismos reyes y reinas de las delegaciones. Hubo un desfile de ropa confeccionada con material reciclado, Vida Después de la Vida se denomina la muestra ofrecida por el Camp Villa Sarita de Posadas, evidenciando la creatividad, sentido estético y audacia en el uso de material por parte de las personas mayores. ¡Suscríbete al canal! Después se presentó el cuadro Barrilito Danzante de Corazón Ancestral. ¡Han brillado! ¡Trajeron el primer premio! Y esto que vamos a ver ahora. Y le pusieron un nombre. Si es de Alem y si es de nuestra fiesta, la denominación es... Barrilito Danzante. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 y no hemos podido bailar, y que pasie de su mano bailar, 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 poder cantar y vivir marito de cerebro, alegría en el evento estuvimos con el intendente local, Valdemar Bolenberg la intendente de Puerto Piraí, Mirta Lescano el subsecretario de Asuntos Mayores de Misiones, Juan Carlos Ferreira el presidente del Club Germano Argentino, Carlos Víctor Coñequi Ministra Soria, asesora gerontológica de salud pública la integrante del Consejo Provincial de Personas Mayores, Graciela Brites y Graciela Alvapose, coordinadora gerontológica del Instituto de Previsión Social la subsecretaría de Ferreira, con las autoridades locales y de la sede anfitriona, fueron quienes coordinaron y brindaron la logística para el traslado de las distintas organizaciones, centros y clubes los organizadores se mostraron muy felices con el resultado bueno, la anfitrión que nos puede decir este encuentro muy buenas noches, realmente felices 100% cumplidos las expectativas tuvimos una visita de una muy buena parte de la provincia de Misiones de los adultos mayores y están, ver tantas horas esas caras sonrientes y felices yo creo que no tengo más que agradecerles en primer lugar al gobernador Herrera Huac por ser tan sensible cuando clubes del interior de la provincia vienen a golpear su puerta y nos las abre de pal en pal así que gracias gobernador y gracias a todos los que han venido acá a esta fiesta, la verdad que realmente es muy linda muy buena la organización y muy buenos los precios sí, en todos los medios comuniqué que íbamos a hacer una fiesta peleando los precios para que sea accesible a todos para que hoy por hoy una familia bastante numerosa pueda venir a disfrutar con poca plaza en esta fiesta intendente, volviendo a este tipo de encuentros y con la participación de los adultos mayores muy importante Buenas noches, muy contentos, muy felices en primer lugar agradecer a nuestro gobierno provincial, a nuestro gobernador agradecer a los adultos mayores de distintos municipios de la provincia que se hicieron presente hoy las tres noches fueron espectaculares la verdad que volvimos a lo de antes estamos volviendo, así que seguramente después de una pandemia, no es cierto que estábamos todos muy encerrados hoy estamos muy cerca de la gente, bailando con la gente estando muy cerca y la verdad que estoy muy contento, muy feliz agradecer a la comisión directiva, al presidente y a toda la comisión por trabajar mucho y trabajar, digamos, sin sueldo porque acá se trabaja sin sueldo claro, es voluntario voluntario, así que desde el corazón muy contento el club hermano argentino siempre está muy con nosotros con la municipalidad, hay muchos eventos que lo hacemos acá por eso también pusimos nuestro grano de arena desde la municipalidad y muy contento con el gobierno provincial y por supuesto, con este grupo de adultos mayores que hoy hicimos una gran fiesta gracias, muy amable gracias a ustedes gracias a ustedes que subimos muy viajeros salimos por Puerto Piraí donde se constituyó el Consejo Municipal de Adultos Mayores fuimos muy bien recibidos por el equipo del Intendente Amir Tarezcano y ese material será plenamente desarrollado la semana que viene pero como estamos ahí y mañana hay un evento muy interesante conversamos con la figura central de ese evento bueno, a ver, contame que va a pasar el domingo acá el domingo mi cumpleaños cumplo 69 años 6, 9 6, 9 y voy a hacer una fiesta a la canasta como siempre se organiza acá yo pago los músicos pago la torta 29 kilos de torta 29 yo pago después la comida típica es viene la gente la bailante de Canal 12 que son compañeras de baile ellos se van a juntar así aparte con su cablo con su vehículo y van a venir a compartir conmigo viene el hermano el hermano del dictado provincial creo que está Fonseca que está en San Antonio viene con su grupo ya viene un profesor de Brasil del otro lado viene a compartir conmigo viene el grupo de banda el grupo Magual dos parejas viene todo estilo de gaucho acá a estar junto con nosotros y va a estar más o menos 300 personas viene de Impolito Rigoy de Salinas América de El Dorado de banda de todos lados viene a compartir conmigo yo todos los años hago un cumpleaños gaucho y yo me siento muy feliz y es mi profesión y me encuentro con una familia acá yo soy de Campo Grande pero acá yo estoy ya definitivamente en Puerto Piraí y me siento como un pueblo que yo nací acá y yo represento a Piraí en Canal 12 hace muchos años y me siento feliz con representar la puerta de Piraí ¿cuántas personas crees que van a venir a tu cumple? más o menos 250, 300 me dijeron y parientes tengo 10 por ahí no más todos amigos por el baile y me encuentro muy feliz y espero que vengan y pasar un buen día conmigo y eso es todo lo que yo ofrezco y de entrada totalmente gratis solamente yo le doy al centro jubilado de la comisión Nakata como coordinador del baile yo conozco todos los músicos y bueno y la comida a la gente que viene se le va a hacer una comida típica para que vaya el borí de gallina casera y el guiso de arroz eso se va a cobrar por porción 500 pesos nada más con dos paves y después la de cantina me necesito totalmente que doy al centro jubilado ¿a partir de qué hora va a ser? a partir de las 10 de la mañana a las 10 ya está el músico acá con la gente ¿y hasta cuándo? y hasta las 5 hasta las 5 porque va a haber el mundial para así ahora ya hasta las 5 y bueno muy conforme con la gente que me están apoyando y bueno y tengo hice 60 60 de mesa artesanal hecho por mi mano que bueno voy a dar a la gente voy a poner el centro de mesa 30 y 30 para cada amigo cada uno le voy a entregar bueno felicidades bueno gracias nos vemos pronto y nos queda mucho material la semana próxima abordaremos cuestiones relacionadas con la participación de misioneros en los Juegos Evita los Juegos Nacionales Evita pudimos entrevistar en Leandro Galén a Virginia Garmin que fue la ganadora en el tema musical y bueno un anticipo es esto muy amados nos sentimos súper bien y bueno agradecer a todo el país que aplaudieron porque ahí estaba todo el país representado por cada uno de los artistas y representado por los dirigentes nos ayudaron hermosamente y bueno y la humildad que había en la gente fue maravilloso gracias a todos los adultos mayores y gracias querido Alejandro por venir a hacer esta nota y que soy muy feliz de ser adulto mayor y por hacer esto y quiero que todos los adultos mayores se sientan identificados con esto yo tengo 64 años no soy una pendeja esto es pura pinta nomás esto no tiene valor lo que vale es acá adentro el alma y el corazón que ponemos para hacer esto hacer bien a los demás y hacer ser felices en medio de si te huele por la rodilla la cintura o lo que sea no importa nosotros estamos cantando estamos bordando estamos bailando estamos siendo felices en medio del dolor no importa todo pasa y bueno hasta que Dios nos diga bienvenido sea y ojalá nos llevemos y dejemos estar tatuado en el alma de toda la gente y el arte bien marcada acá en nuestra provincia en nuestro país y ejemplo para afuera también que nos hace muy bien a todos nosotros y incitar a que la juventud valoren esto valoren a sus padres valoren a la edad la edad de las personas porque ellos también van a llegar ojalá tengan la suerte de llegar donde estamos nosotros creo que hablé mucho ya ¿te parece? hablé demasiado muchas gracias y también por supuesto vamos a tener charla con los otros deportistas que participaron además de esta protagonista del evento cultural todo la semana que viene y ahora miren mi mascotita haciendo un poco de poito para entusiasmarlos con el mundial que ya arranca mañana comienza y el martes a las 7 de la mañana a Argentina con su debut así que ahí vamos a estar tengo un lindo fin de semana una semana extraordinaria y un saludo especial antes que me vaya a la familia Larcón del barrio Roca Mora que nos mira siempre y les saludamos con mucho gusto una semana excelente para ustedes éxitos y y y y y y y y Gracias por ver el video.